Y comenzamos hablando de política. Si les digo a ustedes el nombre de Albert Rivera, entiendo yo que les suena, porque es el presidente de Ciudadanos, Ciutatans, partido por la ciudadanía. Albert Rivera, presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Todo un placer. A ver, teniéndote tan cerca, pareces incluso estar más joven. Sí, eso me dicen muchas veces, que parezco más joven en persona que en la televisión. Por tanto, los que nos estén viendo me verán más viejo. Si no es indiscreción, ¿qué edad tienes, Albert? 29 años. 29 años. Dedicándote a la política, ¿desde qué edad? Pues hace dos años y poco. De hecho, el 1 de noviembre hace dos años de legislatura, y empecé en esta legislatura, y hasta hace dos años y medio, pues yo estaba hoy, una tarde como hoy seguramente, pues en el sofá de mi casa viendo tu programa o cualquier otro programa interesante, porque la realidad es que, bueno, pues no me he dedicado nunca a la política. Formamos una asociación, un movimiento cívico como es Ciudadanos, y creo que es otra forma de entender la política que hace y que merezca la pena implicarse un tiempo en esta campaña. Es curioso porque a la política a veces uno piensa que se llega por los familiares, los padres, etc., etc., o bien por vocación. Hay que tener mucha vocación para dedicarse a la política, y no todo el mundo sirve, y no todo el mundo que hoy es político sirve para la política, y además. Además, solamente en ese proceso histórico ya nos hemos podido dar cuenta quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal, porque con malos gobernantes, malos políticos, el país nos puede confundir. A ver, ¿cómo fue el motivo de crear, no vamos a hacer historia grande, si no vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cómo fue el motivo de crear Ciudadanos? Bueno, yo creo que en España en general, en Cataluña en concreto, a principios de los años 2000 hemos tenido sensaciones, muchos ciudadanos, de que algo hoy no iba bien, de que había, como tú decías, precisamente mucha gente en la política que se lo había tomado como una profesión, que se lo toma, de hecho, como una profesión y no como una vocación, que el sentido común a veces brilla por la ausencia que tienen los ciudadanos, el sentido común en la calle, y se hizo un manifiesto de una serie de intelectuales, de personas reconocidas, que dijo, hay que formar un nuevo partido, desde la sociedad civil, no al revés, no desde los despachos, no desde la sociedad civil, que entre las instituciones para hacer de puente, entre la calle un poco, la realidad social de Cataluña y de España, las instituciones. En tres meses conseguimos entrar en el Parlamento catalán, tres escaños, en algunos ayuntamientos también, en las municipales, y bueno, nuestro reto, desde luego, es intentar ir poniéndose granito de arena para que el sentido común se apodere un poquito de la sociedad, pero también, sobre todo, del Parlamento. Eso está muy bien, Albert, de estos intelectuales que inicialmente participaron con vosotros, ¿siguen estando los mismos o siguen apoyando? Hay algunos que se han dicho, mira... Bueno, yo creo que hay algunos que se han desvinculado de alguna manera desde el principio, en el sentido que pusieron en marcha un movimiento cívico que luego se convirtió en partido, y otros que se han sumado después, como el ejemplo de, no sé, de Iñaki Izquerra, del presidente del Foro Hermoa, de Toni Cantó, el actor, y de Sabino Méndez, el músico, es decir, han habido personas que han apoyado un inicio, otras que se han sumado después, pero lo bueno yo creo que tiene este partido es que tiene alrededor una serie de gente de reconocido prestigio social, en su ámbito de cultura, periodismo, catedráticos como Francesc de Carreras, como Félix Ovejero, Félix de Azúa, en fin, personajes representantes de la realidad social española, que sí que creen que hay otra forma de hacer política, y yo creo que eso nos da un áurea distinta a los partidos tradicionales. 29 años, presidente de Ciudadanos, ¿estáis más en la derecha o en la izquierda, Albert? Yo creo que estamos un poquito más en la izquierda, podemos decir, o en las ideas clásicas que creo que hoy vivían por su ausencia del progresismo en España, es decir, la solidaridad... Ideas clásicas reformadas. Bueno, yo diría que hay unas ideas, tres ideas, hoy lo ponía justo en un mensaje que enviaba un amigo estos días de Navidad, de que hay tres ideas que parece que están caducas y deben estar vigentes, ¿no? Como es la solidaridad, que parece que habría por su ausencia a veces entre los ciudadanos de un país, entre ciudadanos europeos, la igualdad frente a la ley, que también brilla bastante por su ausencia, y la libertad. Yo creo que hay sensaciones de algunos ciudadanos que a veces vemos como el poder público nos viene a decir ya cómo tenemos que hacer las cosas dentro de nuestra casa y cómo tenemos que educar a los hijos y cómo hay que hablarles, en qué lengua, y en fin, yo creo que al final se está yendo demasiado lejos y algunos tenemos la sensación de que esos valores de igualdad, libertad y solidaridad eternos deberían ser y que se están perdiendo. Por esos ideales, la Bastilla fue tomada en su día. Sí, efectivamente. Casi, faltaba algún que otro apunte ahí, ¿no? En cualquier caso, no vamos a tomar hoy ningún partido político, vamos a ver el puesto que nos interesa mucho, Albert. Hablas de alguna manera de la Constitución, ¿no? ¿Tú crees que habría que reformar la Constitución a día de hoy? ¿Se ha quedado un poco obsoleta? ¿Cambios? Yo creo que las constituciones tienen que tener una premisa fundamental para modificarlas, porque es la ley suprema de un país, es que tenga consenso. Es decir, no se puede intentar modificar de forma sectaria o parcial la Constitución no partidista. Entonces yo creo que ahora mismo no se produce en España seguramente un consenso que muchos desearíamos en algunos temas esenciales del país y como no se produce, yo desde luego no tocaría una coma aquello que dicen virgencita, virgencita, que me quede como estaba. Ahora, ¿que yo personalmente lo haría? Sí, y seguramente cualquier español, yo por ejemplo reformaría la cooperación y colaboración entre entes y administraciones. A veces vemos que las administraciones autonómicas o locales se están convirtiendo en reinos de taifas, cada una por su lado, y no hay una verdadera cohesión social, una verdadera solidaridad, lo que estamos viendo ahora con el tema de la financiación, este debate, y a veces se pierde ese valor. Y cuando uno dice, oiga, es que yo quiero ser igual en Murcia, que en Barcelona, que en Madrid, se le tiran al cuello, y digo, pues eso debería ser normal en un país. ¿Tú crees, Albert, que habrá acuerdo en esa financiación que antes estabas comentando? Yo creo que habrá, que sí, habrá acuerdo. El problema es qué acuerdo y quién forma parte de él, ¿no? Yo creo que ahí se ha hecho un... ¿PSC y PSOE estarán, llegarán a un acuerdo? Yo creo que están obligados a llegar por su interés de partido. El problema es que lo que más me preocupa a mí es, como país, a nivel de toda España, qué representa que se hagan acuerdos, digamos, entre partidos por interés partidista. No se acaba de entender, desde luego no se acaba de entender. Que la pugna sea entre el mismo partido y sus escaños, no tiene mucho sentido. Algo no funciona dentro del PSOE, ¿está claro? Sí. No funciona. ¿Cómo tendría que ser, en base a tu criterio, a vuestros objetivos, el modelo de financiación? Pues yo creo que la financiación de las comunidades autónomas, como los entes locales, deben ser debatidos a nivel nacional. Es un problema a nivel nacional. Se han distribuido competencias entre Estado, autonomía y entes locales. Y lo que hay que hacer es ajustar, con sentido común, igual que haría cualquier empresario o cualquier comunidad de vecinos, ajustar las necesidades a la realidad de cada territorio. En este caso, en Cataluña, pues es cierto que ha crecido la población, pero igual que ha hecho en Valencia, igual que ha hecho en Madrid. Y hay comunidades que tienen un crecimiento de término industrial, otros en servicios. Pero tampoco hay que hacer aspavientos, porque todos necesitamos dinero. A mí me hace mucha gracia a veces que en Cataluña, cuando decimos que necesitamos más infraestructuras, oiga, pues yo me he pasado ahora por toda España, por motivos de la política, y a veces digo, bueno, pues a veces hay zonas de España que seguramente lo pensarán tan bien y a lo mejor no hacen tanto ruido. Entonces yo lo que digo ahí es un poquito más de sentido común, que Cataluña debe liderar socialmente y políticamente España, como ha dejado de hacerlo, sinceramente. Y para eso, desde luego, no es la vía del enfrentamiento y de la independencia y todo esto. Para mí la vía es la inteligencia política, buenas relaciones públicas entre Barcelona y Madrid, personas que no tengan ningún complejo de reconocer que pertenecen a un país, que están dentro de una comunidad autónoma líder. Y esa es nuestra visión desde Ciudadanos, ¿no? Que no se puede uno ser parte de un Estado y a la vez estar en contra. O sea, decir, oiga, si usted es parte, colabore. ¿Qué te ha parecido que, desde tu punto de vista, el encuentro de Zapatero con diferentes líderes de comunidades autonómicas... A mí si fuera con todos, o con todos los que lo soliciten, me parece bien. Es decir, en un Estado autonómico o pseudo-federal, como es el nuestro, el Estado, con la relación con las autonomías, debe ser normal y fluido, ¿no? Ahora, lo que no me parece bien es que algunos digan, no, es que solo se tiene que reunir conmigo, ¿no? Entonces eso me parece un poco egoísta, ¿no? Es decir, oiga, a usted no preocúpese de lo suyo. ¿Estáis al ver molestos de alguna manera porque no se han querido reunir con vosotros o...? Bueno, a ver, nosotros, Castells nos llamó, el consejero Castells nos llamó ayer para comunicarnos que finalmente, bueno, que de momento no hay acuerdo. La semana que viene parece ser que nos llamará para sentarnos y que nos explique la situación de la financiación. Ahora bien, lo que sí que es verdad es que a veces en Cataluña uno tiene la sensación de que cuando se habla de unidad, se habla solo de unidad de aquellos que piensan igual. Entonces, claro, entonces no es unidad, entonces es simplemente que piensan igual pero tienen siglas distintas, ¿no? Que es lo que pasa con el tripartito y con CIU. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se admita la pluralidad política, que hay un mínimo de consenso, pero que no es obligatorio pensar todos igual porque entonces nos presentaríamos todos juntos a las elecciones, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué te parece la dimisión del secretario de Comercio y Turismo? Bueno, a ver... Emili Bladero. Yo creo que... El PC se va del PC porque no juega. Bueno, a ver, estamos poco acostumbrados en este país a las dimisiones, ¿no? ¿Habrán más? ¿Tú crees que habrán más? No sé si habrán más, no sé si habrán más, pero desde luego yo no debería llamarnos tanto la atención que hayan dimisiones políticas. Es decir, es una cosa que en otros países sucede con cierta regularidad. No obstante las cantidades, Alberto, que nos hablan, no sé si las voy a decir bien, 3.600 millones de presupuestos para la financiación en Cataluña. No sé si es poco, es mucho. Yo voy a poner, a veces la gente nos perdemos y más con los euros, con las cifras, ¿no? Sí. Cataluña tiene un presupuesto de 37.000 millones de euros aprobados hace poco en el Parlamento. En el mejor de los casos, que es el que propone Convergencia, se habla de 3.000 millones aproximadamente que llegarían. En el peor de los casos, 2.000. O sea, estamos hablando de un 8% de incremento, un 10. Y lo están vistiendo como la panacea. O sea, nos van a frustrar de nuevo estos políticos porque parece que todo pase por esa financiación. Y oiga, y el paro que hay en Cataluña, que es la comunidad autónoma que más destruye empleo de España, cuando que España es el país que más destruye a su vez de Europa, y la poca política de industrialización, Nissan, Sony, las empresas que se van. Oiga, eso no se va a solucionar con el pacto de Montilla-Zapatero. Ese es un problemón que tenemos. Y a mí me parece a veces que esto de la financiación está siendo cortina de humo para muchos políticos de hacerse responsable del paro que tienen en Cataluña, de las empresas que se están yendo y de la política poco planificada industrial que tenemos. O sea, que yo quiero decir que a los ciudadanos les diría, no se piensen ustedes que con esta financiación se va a solucionar todo, porque luego están que se lo gastan, que es otro tema que también hay que hablar. Albert, háblame de política catalana. Por ejemplo, Saura, de alguna manera, John Saura, lo que hizo fue sancionar a un mozo de escuadra porque hizo una sanción en castellano. ¿Hasta qué punto hay que sancionar a un policía nuestro, un mozo de escuadra, porque hace una sanción en castellano y no en catalán? ¿Hasta qué punto? Bueno, yo creo que cualquier ciudadano con sentido común pensará que es una barbaridad. Porque imponer a base de sanción, pero no solo sanción, le ha suspendido de empleo tres meses, de empleo y sueldo, y le ha trasladado a más de 100 kilómetros de su residencia a trabajar. O sea, es un castigo ejemplar, por haber hecho una diligencia en la lengua oficial del Estado, en una comisaría del Estado. Pero a ver, es que eso no es una sanción, que vaya a trabajar a 100, porque hay consellas que vienen desde Lérida, por ejemplo, o Tarragona, cada día a la Generalitat con su Audi, ha hecho tuneado y fantástico, ¿no? Sí, pero esta es la política... ¿Es una sanción eso? Sí, no, a ver, yo creo que lo del mozo para mí es muy serio, porque es la primera vez en España que se reconoce oficialmente una sanción a un funcionario por utilizar una lengua oficial del Estado, en este caso la lengua oficial de todo el Estado. Entonces, eso es muy grave, ¿no? O sea, imagínese a un francés que le digan que a un gendarmería le sancionan, porque en una zona de Francia donde hay lenguas, digamos, ahí ya son departamentos regionales, le sancionan a un francés por redactar en francés una diligencia, o un inglés por redactarlo en inglés. Oiga, es que es una locura. El otro día me entrevistaron en una televisión francesa y se lo explicaba así. Pero oiga, explíqueme esto, pero que están sancionando a los comercios por rotular el español en España, o por un mozo de escuadra, un policía español... Y digo, sí, es así, imagínese usted en Francia. Y realmente, fuera de España no se entiende esa locura. Y gastando un dinero posiblemente, ¿no, Albert? El otro día me pasaban una noticia de que al parecer se ha traducido. Por traducir, por ejemplo, un texto, era un anuario, ¿eh? O sea, para poner bien las cuentas claras, al año uno escribió una serie de cosas, basarlo al catalán, 20.000 euros. Y claro, se gastan partidas, yo creo que son innecesarias, ¿no? Como mantener delegados fuera para crear un país que no existe, ¿no? Bueno, pero es que hay algunos, yo creo que cada partido juega a su comedero y a su pesebre, ¿no? Y Esquerra Republicana, y con la aprobación de Montilla, pues que es quien ha convertido a Esquerra en la llave de gobierno y lo ha metido de vicepresidente al señor Carot, Esquerra está convirtiendo la lengua catalana en este caso en un negocio. Es decir, hay mucha gente a su alrededor, amigos, conocidos, simpatizantes, que trabajan, que están en las consejerías, haciendo eso, sin ir más lejos, el hermano de Carlos Rubira, tanto que se quejaban de Convergencia Unió, que también lo hacía con sus hijos el señor Pujol y con otros, pues estos lo hacen con sus hermanos, ¿no? O sea, el conseller de Maragall es el hermano del señor Maragall, el responsable de política de movilidad de Nadal, del conseller de Nadal, es Manel Nadal, también de hermano, y el hermano de Carlos Rubira está representándonos en París cobrando más de 90.000 euros cada año para no hacer nada, por ejemplo, con el caso de Nissan, ¿no? Porque si por lo menos hicieran algo para solucionar las relaciones entre Nissan y los trabajadores y tal, pero lo tienen allí para hacer país, como dicen ellos, para hacer nación, y oiga tú, quien quiera pagarse su nación que se la invente, que se la construya y se la paguen los militantes de Esquerra Republicana, pero no los ciudadanos de Cataluña. No obstante, Albert, en defensa de poder utilizar a un hermano, no, según que puestos de confianza, claro, el hermano no deja de ser una persona normal y corriente, como podemos ser tú o yo, con una cierta preparación, ¿no? Por consiguiente, esa es la defensa que pueden tener, y además son de confianza porque los conocen. No, confianza seguro. Claro, tú opinas ahí, aparte de que evidentemente no lo veas bien, ¿no? Yo creo que en política... No hay que mezclar, ¿no? A ver, para entender, hay que mantener, yo pongo el ejemplo último, lo que ha hecho Obama, ¿no? O sea, Obama mete en su gobierno a gente y les pasa un test, antes de que entren en el gobierno y les dice si han tenido algún delito anteriormente, si tienen sanciones de tal tipo o de otro, si tal. Y todo el equipo, cuando eso es respondido en esos test, decide si pueden formar parte de sus compañeros o no, o si es demasiado grave lo que han tenido en su pasado o si tienen algún familiar en alguna situación. Claro, eso es cuando dicen, ¿por qué hice una nueva forma de hacer política? Esa, esa es la nueva. Es decir, oiga, para formar un equipo todos tenemos que admitir que pertenecemos al equipo y que ninguno de nosotros tiene nada que nos pueda salpicar la imagen o el trabajo que están haciendo sus compañeros. Y en este caso hay que ser y parecerlo, ¿no? Como la mujer de César. Y, hombre, no sé, si fueran cracks auténticos, no sé, estoy pensando ahora que veo Nueva York aquí y Estados Unidos, pues, bueno, sí, los hermanos Kennedy, pues sí, fue una saga de gente que sí que tenían una carrera y una formación, pero no sé si estamos en el caso de los Kennedy, precisamente. Y a lo mejor, desde mi punto de vista, yo creo que sería el último en coger, si yo fuera y tuviera ese cargo político, ¿no? No, y si me dijeras... Precisamente para olvidarme de las abladurías o que la gente pudiera opinar o increparme a ese respecto, ¿no? Lo que no puedes hacer, sobre todo, es que tú hayas hecho bandera de eso y luego seas el peor. Claro. Es como lo de las famosas mansenetas, ¿no? Es decir, mansenetas, pero luego envías una carta a los funcionarios para que te den una parte del sueldo. Albert, ¿tú crees, Albert, que los más ultras, los más nacionalistas que hoy nos encontramos, tanto en la Generalitat como fuera, ¿no? En el ayuntamiento o en cualquier institución, son los que no son tan nacionalistas o tan catalanes como los verdaderos catalanes. ¿Me explico? Bueno, yo creo que... El verdadero catalán, pues, tiene su padre, su madre, sus abuelos, sus bisabuelos catalanes, ¿no? Pero la historia nos está demostrando que el verdadero nacionalista, el ultra catalán y el que enseña catalán a todos los catalanes de toda la vida, son el que su padre, pues, era maño, su madre tal o sus abuelos eran de Sevilla, ¿no? Sí, sí, por lo que fue el presidente de la Generalitat. Es decir, está aplicando políticas, una persona nacida en Córdoba y que le cuesta hablar catalán y dar clases de catalán, está aplicando políticas de sancionar a los mosos. Es decir, tú no tienes un nivel lingüístico, pero en cambio sancionas a tus funcionarios por no tenerlo. Bueno, eso es una barbaridad, pero eso está pasando. Yo creo que hay un fenómeno del nacionalismo, no del catalán solo, es un fenómeno de todos los nacionalismos que han existido en la historia, de que es cierto que aquellos que tienen cierto complejo por no pertenecer al colectivo, de esa esfera que crea el colectivo, casi que piden perdón por no ser de ese colectivo y se convierten a veces en ultras peores. El caso del País Vasco lo vemos. Muchos de los etarras incluso, pues, ves su procedencia, sus apellidos y sus familias, y es curioso, pero es así. Yo no soy psicólogo, pero desde luego es digno de estudio, ¿no? De cómo algunas personas, por pertenecer al colectivo, son capaces de radicalizarse más incluso que el colectivo. Hablas de complejos, palabra mágica. Hablas de complejos. Sí. Tiras la piedra y no escondes la mano. Bueno, es que yo creo que no hay que... Hay que ser muy sabio. No, pero yo creo que hay que hablar las cosas. Yo creo que tenemos que empezar a hablar las cosas claras, ¿no? Yo creo que estamos algunos muy hartos de lo políticamente correcto y yo no quiero ofender a nadie, ni quiero que nadie se ofenda, pero lo que mucha gente piensa en privado, o sea, en Cataluña pasa que no se dice en público. Y eso me pasa a mí en reuniones, comidas, cenas, mucha gente habla, opina, qué barbaridad esto, qué locura lo otro, fíjate tal, y luego en público, cuando llega una radio, una cámara, televisión, una conferencia, todo cambia, ¿no? Claro, cuando se enciende el piloto rojo, somos otros, ¿verdad? Exacto. A ver, Rivera, presidente de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, Ciudadans de Cataluña, felicidades, me ha encantado conocerte personalmente. Igualmente. La verdad es que dices mucho más en persona que a través de la televisión, vamos a tener que hacer algunos ajustes, ¿eh? Muy bien. Que vaya bien, felicidades, y hasta cuando tú quieras, aquí nos tienes igualmente. Feliz Navidad. Gracias. Gracias. Gracias.